¡Hola hermosos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les vengo a contar qué materiales vamos a preparar para este Zoom creativo. Sí, sí, van a preparar una hoja donde vamos a dibujar una hoja blanca, una hoja que ustedes tengan rayada, una hoja color clarita, ¿sí? Para que se vea lo que dibujamos. Vamos a utilizar lápiz y gomas, vamos a usar tijeras, vamos a usar pegamento, ¿sí? En este caso la señora tiene boli y goma. Vamos a utilizar colores porque vamos a pintar como la cartelera de identidad, ¿se acuerdan? Bueno, así que yo junté todos los colores que tenía y los traje para acá para este Zoom creativo. Van a buscar un soporte. La señora preparó el soporte de tintes naturales o también pueden utilizar algún pedazo de cartulina, algún pedazo de cartón, un pedazo de afiche, lo que ustedes tengan en casa. Y van a preparar también, van a recorrer casa y van a buscar retacitos de papel de color cielo. Yo preparé distintos celestes, estos son de revistas, de envoltorios de papeles que en vez de tirarlos a la basura me sirven para crear un cielo, ¿sí? Y ahora atentis, van a tener que buscar recortes, ¿sí? Y recortar o dibujar, ¿sí? Lo que ustedes se imaginaron que podía llegar a llover. ¿Se acuerdan que yo les conté que yo me imaginaba que llovían golosinas? Entonces por eso me puse a buscar en revistas y encontré estas. Y como no encontré muchas, me puse a dibujar. A dibujar y ya arranqué a recortarlas para ya tenerlas listas para el Zoom. Además, se me ocurrió, porque en este caso se pueden con las golosinas, tenía unos caramelos. Este me falta rellenarlo. Y estos los rellené, que parecen de verdad. Y esta cajita, ven que no tiene nada, pero también la voy a utilizar para este Zoom creativo. Así que los dejo pensando y los dejo creando, porque mañana nos vamos a ver en el Zoom y vamos a crear algo hermoso. ¿Están listos? ¡Suscríbete al canal!